En relación a la normatividad nacional, ¿cómo ha trabajado este asunto la normatividad nacional? Pues bueno, como dicen números, pues a lo mejor números no nos están reflejando. ¿Cómo ha avanzado la aviación? Bueno, dentro de lo que es la aeronáutica Inge, hubo un parteaguas en 1944. Cuando un grupo de 189 países, incluyendo México, firman o se unen en un tratado en Chicago. El tratado de Chicago. Y crearon la Organización de Aviación Civil Internacional. Entonces, no sé, remontémonos a esa época en donde Estados Unidos tenía sus normas, Rusia tenía normas, México a lo mejor tenía normas, Europa tenía normas, China tenía normas. Entonces, cada país tenía, pero espérate, o sea, tiene que haber un ente regulador. Lo que usted dice, vamos a poner las cartas sobre la mesa. Entonces, se unen 189 países, crean la OASI. Entonces, la OASI genera anexos, que se le conocen como los 19, ahorita ya son 19, en su momento cuando se creó en el 44, fueron 18 anexos. En ellos se establecía licencias, regulación aérea, todo lo que usted comenta. Vamos a poner cada cosa en su... ¿Cómo va, no? Que de acuerdo al artículo 133 constitucional, pues estamos adentro porque forman parte... Del tratado. O están al mismo nivel de la Constitución. Adelante, Gavino, perdón. Sí, no, no está bien dije. Efectivamente, entonces, al nosotros, al México pertenecer a la OASI, pues va a decir, ah, bueno, eres pertenece a la OASI, vas a tener como un sindicato, vas a tener varios apoyos, vas a tener, poder hacer, este, tus, tus aeronaves pueden volar a los países contratantes sin ningún riesgo, todo eso. Pero también tienes que hacerte que, como dice el hombre araña, ¿no? Cada, cada poder tiene su responsabilidad, ¿no? Entonces, ok, ya perteneces a la OASI, pero ahora, ¿qué crees? Tienes que cumplir con estos 19 anexos. ¿Cómo los vas a poner tú? Tú, depende tú en dónde los pongas, si en tu Constitución, en una ley, en una norma, tú los debes de poner. Cada país tiene que poner esa reglamentación en donde ellos disponen. En el caso de Estados Unidos, los ponen en la Federal Aviation Administration. En el caso de Europa, lo pone en EASA. En el caso de México, lo pone con la Secretaría de Comunicaciones y Transporte. Ok. Y totalmente, excelente, ingeniero, el comentario. Antes se llamaba DGAC. A partir del año pasado, se conoció como Agencia Federal de Aviación Civil. Ok. Entonces, ya es una agencia. Como dices, nada más, este, son las mismas bases, nada más le cambiaron el nombre y el logo. Entonces, sí tuvo una modificación, sí trae otros conceptos, que precisamente ahorita, este, la OASI genera los anexos. Pero tiene un ente que vigila a todos los países. Entonces, y entonces va a decir, ah, bueno, tú ya eres miembro de la OASI. Pues, ¿qué crees? Te voy a auditar para verificar que estés cumpliendo con los requisitos que yo puse. Entonces, ¿qué pasó en octubre del año pasado? Que precisamente vinieron, encontraron, tanto por el COVID, encontraron muchas, y nos degradaron a categoría 2. Para la categoría 2, sí. Categoría 2 solo existe para, para la OASI, para toda la aviación internacional, existen solo dos categorías. Categoría 1, cumples. Categoría 2, no cumples. En el mundo ahorita estamos hablando que hay como 7 países que no cumplen. Y por desgracia, ahorita México sigue en categoría 2. Igual que una auditoría de ingeniero, tiene que soportar. Ellos llegaron a México, empezaron a hacer investigaciones, inspecciones, y se dieron cuenta de muchas discrepancias o hallazgos. Entonces, México tiene que cumplir con todo lo que levantó para que vuelva otra vez a subir a categoría 1. Entonces, seguimos en categoría 2. ¿Cuáles son los problemas? Por ejemplo, un problema palpable ahorita es que precisamente no podemos, las aerolíneas no pueden abrir rutas internacionales. O sea, si quisiera abrir. No se pueden abrir rutas nuevas. Cero. Hay problemas de que también muchas empresas, por ejemplo, el corredor de Querétaro, donde está toda la, las manufactureras de aeronáutica, si no se recupera, puedan, puedan hasta irse. Porque consideran a México un país no seguro.